Pasión por el arte Basavil Basavil Piedras gigantes, mapas indescifrables, monolitos de piedras, rituales mágicos, lluvias y truenos, abundante vegetación y agua, así como neblinas espesas cubren todo este misterioso lugar. Son solo algunos secretos que esconde Sohorumi, la fortaleza chanca. Según nos cuentan, en este lugar habitaron una legendaria dinastía chanca, donde forjaron un grupo selecto de guerreros invencibles. Las huellas nos quedan claro, para evidenciar de que se trata de uno de los lugares más secretos del linaje del gran guerrero Anjo Aillo. Estamos a punto de destapar los misterios de una milenaria cultura. Desde Wankane hasta Sohorumi, tenemos una vista impresionante. Todo es encantador, majestuoso, imponente, místico, conmovedor, magnífico. Estar aquí sencillamente es quedar anonadado por lo indescriptible de su paisaje natural y arqueológico. Sus plantas nativas, el colorido de sus campos, el cielo azul perfecto, las cumbres y los ríos, lo vivencial, lo ecológico, lo expeditivo, el turismo y la aventura se mezclan sin límites. Y solo lo puedes vivir en Sohorumi y Wankane. Sohorumi y Wankane. Sohorumi, fortaleza chanca.